Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que no se pierda nuestro contenido, el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Pulmón natural de estelíes amenazado por despale y quemas Detalles en el siguiente reporte de Roberto Mora Pronto quizás ni el gallo cante Según lo que me cuentan nuestros abuelos, nuestros antepasados Es que el Cero Cantagallo es un gallo, verdad Que canta en las noches, en las noches Pero nadie lo conoce, es lo que canta Cantagallo es una montaña compuesta por varias comunidades rurales Que tiene en su cima un parque natural que ha sido revelado como un destino interesante Debido a un frondoso bosque de pinos Una pequeña laguna y miles de orquídeas contenidas en su extensión La montaña es compartida por varios municipios del norte Y uno de los accesos principales es desde el pueblo de Condega Departamento de Estelí, ubicado al oeste Diferentes voces están advirtiendo de la destrucción ecológica De este pulmón de la humanidad Francisco Ramón Rivera de la comunidad Robledalito De la subzona de Cantagallo Explicó en una entrevista concedida al periodista Bayron Castellón Que los incendios, los cazadores furtivos y la tala de árboles Están acabando con este parque ecológico Están pegan en el poderazo y se pierden, se corren No hay nadie entonces que está allí No hay nadie, nadie, solo hay que... Hoy se hubieran quemado todos estos guineos aquí Usted mira las plantas de guineos y ahí la lorilla del café El propietario de aquí nunca va a pegar fuego Esa es mano, la mano traviesa, fuego descuido Así pasa la quema, así pasa lo que es la caza de animales Y lo que es la tala de madera Yo llamo al respeto de líderes pues que lo pongamos Que unifiquemos fuerzas así como lo hago yo pues Yo tengo el corazón de hacer Que lo unifiquemos, lo organicemos y trabajemos pues Y que las autoridades superiores los apoyen pues Este es un llamado SOS a las autoridades Con el fin de que pongan cartas en el asunto Y que este pulmón de los nicaragüenses y de la humanidad No siga siendo destruido Desde este lit para Voces en Libertad Con imágenes de Bayron Castellón Informó Roberto Mora Presos políticos de la cárcel La Modelo Se han surcido los labios en protesta Detalles en el siguiente reporte de Confidencial Este domingo se cumplen 22 días Desde que un grupo de presos políticos Inició una huelga de hambre en el sistema pinetinsario nacional Cinco de ellos inclusive surcieron sus labios en señal de protesta Ustedes los han visto ¿Cómo está su estado de salud? Pues ellos ya el domingo cumplen 22 días de estar en huelga de hambre Estar en resistencia Como saben de que al no ingerir alimentos Solo estar ingiriendo líquidos Pues ellos se han un poco deteriorado Y efectivamente confirmamos por medio de los familiares De que ellos han tomado la decisión de surcirse los labios Esto es en protesta Aunque dice Daniel Ortega Que no se han surcido Y claro que sí Él puede ir a ver al sistema penitenciario Y puede verificar de que nuestros secuestrados políticos Están en huelga de hambre Y se han surcido los labios El Comité Internacional de la Cruz Roja Ha ido a visitar a los presos políticos ¿Ha hablado con ustedes? Sí La señora Adriana de la Cruz Roja Internacional Ha ido, los ha visto Sí, no tengo entendido que No me han dado información De que han visto a los que están en huelga Están surcidos los labios Que están en máxima seguridad Pero a mi hermano sí Lo vio la semana pasada Dado fue porque Habían dicho Que mi hermano lo habían matado Entonces decidió La Cruz Roja Internacional Nos movimos Hicimos un llamado Y gracias a Dios Pues se hicieron presente Y me mandaron pruebas De que mi hermano está vivo Gracias a Dios ¿Qué medidas han tomado Las autoridades del penal Para que los presos políticos Desistan de esta huelga Y han logrado su objetivo De que desistan de la protesta? Sí Ellos han tomado De que los han llevado Al comedor A que tomarles fotos Y con el plato de comida Es cosa de que ellos Nunca los llevan a un comedor Para que eso lo hacen Para mandar fotos A Daniel Ortega O a donde sea Internacional Que digan Que los presos políticos No están en huelga Eso les hacen ellos Tomarles fotos Con el plato De comida En el acto del 41 aniversario Del Ministerio de Gobernación Daniel Ortega Decía Que las torturas De los presos políticos Son inventos De ellos ¿Hay torturas En el sistema penitenciario? ¿Qué saben ustedes? Claro que sí Hay torturas Eso quiere ocultar él Pero hay torturas A nuestros presos políticos Más a nuestros presos políticos Los han torturado ¿Qué le están haciendo? Por ejemplo A los que están en la máxima Les meten custodio Porque como solo están En una celda Están dos presos Entonces les meten Custodio Para golpearlos Y tortura psicológica También Les dicen De que van a salir Los sacan Les dicen Alítense Y a la hora llegada Llegan al portón Y los devuelven Esa es una tortura psicológica Que juegan con ellos En el mismo discurso Ortega decía Que Los invitaba a ustedes Como familiares A que fueran Al sistema penitenciario A verificar las condiciones Ustedes fueron Al día siguiente ¿Con qué se encontraron? Sí Un grupo de familiares De presos políticos Fueron Al sistema penitenciario Y le dijeron Pues de que Como dijo Daniel Ortega El comandante Daniel Ortega Que nosotros los familiares Podemos ir a cualquier hora A ver a nuestros presos Que están las puertas abiertas Y eso es falso Falso porque Fueron un grupo de madres Y no las atendieron Ese día Ustedes realizaron Una pequeña protesta Frente a la cárcel La Modelo También Antes la habíamos visto Protestar Frente En la carretera Masaya Y hubo un intento También en Belo Horizonte ¿Se puede protestar En medio de este Estado de sitio policial Que hay en Nicaragua? No se puede protestar No estamos No somos libres Y es nuestro Tenemos Tenemos derecho Constitucional De que Tenemos derecho De protestar Por nuestros presos políticos A favor de ellos Para que los liberen ¿Esos intentos de protesta Que ustedes hicieron ¿En qué terminaron? Acedió A mí Nosotros Nos montamos En el bus En los buses Y ellos nos iban Tres patrullas Detrás de nosotros Siguiendo Los conjuntos Con motorizados Y este Antimotines Es que iban Bastante gente Detrás de nosotros Con toda esta situación ¿Era necesaria Esta huelga De hambre Que viene A agregar Más dolor A las personas Que ya están Encerradas Y a ustedes Como familiares? Bueno Nosotros estamos Tristes Porque ellos Están sufriendo Adentro Sabemos Todo lo que Están pasando Pero si ellos Dicen que es Necesario La huelga Nosotros Los apoyamos Como familiares De hecho Nosotros pedimos Como familiares También que nos Apoyen A que queremos Hacer otra huelga Yo ya participé En una huelga Y queremos Otra huelga Porque solo así El país levanta ¿Qué resultados Han visto Ustedes ya A 22 días De esta huelga De hambre De los presos políticos? La verdad Que no hemos Visto resultados Porque Con esto Que se pronunció La OEA Que quiere Elecciones Con nuestros presos No queremos Elecciones Y menos Con este señor Un pronunciamiento Que ustedes Leyeron En simultáneo A la asamblea De la organización De estados americanos Ustedes reclaman Que hay Una diplomacia Del silencio ¿A qué se refieren Con esto? Que nos han olvidado Han olvidado A nuestros presos No es como antes Y nosotros Hemos andado ¿Dónde no hemos andado Tocando puertas? Para que haya democracia Para que Nuestros presos Sean libres Pero En todos los pronunciamientos De los grupos De oposición Siempre se menciona Al El tema De los presos políticos ¿Ustedes consideran Que eso no es suficiente? No es suficiente No es suficiente Nosotros nos hemos Llegado A meter En lugares Donde se han reunido Y nosotros Tocamos puertas Y lo primero Que llegamos a decir Es la libertad De nuestros secuestrados Políticos Es lo único Que nosotros pedimos Al pueblo de Nicaragua A los medios internacionales A organismos internacionales A la UNAG A la Alianza De que nos liberen A nuestros presos políticos Es lo único Que pedimos Ellos son inocentes ¿Se sienten excluidos El tema De los presos políticos Dentro de las discusiones De la oposición? Sí, nos sentimos excluidos Se han olvidado Nuestros presos Ya se han olvidado Los familiares también Nosotros andamos Con nuestros propios medios Porque queremos La libertad de ellos No nos han apoyado Al 100% Como era antes No nos han apoyado Nos han abandonado ¿A qué creen Que se deba Ese cambio De dejarlas solas Ahora en este momento? No lo sé Solo ellos saben No lo sé La verdad Que no lo sé Y es injusto Porque Lo que quedaron Son los muchachos Que anduvieron En esta lucha Cívica Que en verdad Dieron su corazón Por nuestro pueblo Ola de Femicidios Alerta Organismos de Protección Así lo vemos En el siguiente reporte De Sandra Martínez Porque muchos asesinatos Con los mujeres No se puede estar Armando todo Dolor e indignación Continúan dejando Las muertes de mujeres Donde organismos Defensores de los derechos De las mujeres Han alertado Sobre la ola De femicidios Que se está registrando En diferentes puntos Del país Denunciando al gobierno No contar con un programa De prevención integral Y exigimos Al estado nicaragüense La aplicación Efectiva De la ley 779 Para que los femicidas Paguen por sus crímenes De saña Y crueldad Estos hechos Han causado Indignación Entre la población Nicaragüense Y familiares De las víctimas Ya que las condenas En este país No bastan Y no todos los hombres Involucrados En estos femicidios Han sido castigados Judicialmente Ya que Algunos agresores Se encuentran prófugos Se han suicidado Y otros están libres En los últimos días En la zona norte De nuestro país Donde se han registrado Más femicidios Siendo el último caso En Wigwili Alertando a las mujeres Quienes se muestran Indefensas Muchos femicidios De las mujeres Exactamente Estamos corriendo peligro Crítico A la cosa Está crítica Porque ya Y cómo se puede Estar viendo Estas cosas Que ahora Los hombres Le quitan la vida A uno Las mujeres Más jóvenes Son las que están muriendo A manos de los hombres El 60% De quienes Han fallecido Corresponden A menores De 34 años Para Voces en Libertad Este fue un informe De Sandra Martínez Y respetando El protocolo De seguridad De COVID-19 El gobierno Realizó Los avisotes En Masaya Detalles En el siguiente reporte De Noel Gallegos Este pasado fin de semana Muchas personas Acudieron A unas actividades De disfrazados En la ciudad De Masaya Sin portar mascarilla Mucho menos Guardar el distanciamiento Social Como una medida De protección Del coronavirus El tradicionalista Silvio Ortega De la cofradía De Trovenaus Del pueblo Ha negado Que ellos Hayan organizado Algún desfile De avisotes O trovenado Mas bien Explicó Que todas Estas actividades Han sido organizadas Por la alcaldía Orteguista De Masaya La cofradía El gran terreno Del pueblo Hace poco Tiró un mensaje Claro Preciso Incontundente Que por la situación Actual La organización Mundial De la salud No permite Grandes concentraciones Multitud De personas Por el contagio Ahí tenemos La pandemia Encima La estamos Viendo La palpamos Pero en la gente Somos duros De corazón Ojalá Que no nos Vemos resultados Ojalá Que sigamos Protegidos Por el manto De Jesucristo Y de María Para que esto No sea O no reviente En unas grandes Enfermedades Yo así lo espero De corazón Así lo espero Pero no Nosotros no somos Los organizadores Los que organizan Esta es la alcaldía Municipal De Masaya Quien ha usurpado Fechas Símbolos Manera De que nosotros Celebrábamos Los abuisotes Verdadero Y también El gran Torbenado Del pueblo El tradicionalista Enfatizó Que este año La alcaldía Sandilista Está asumiendo Los gastos De todas Estas actividades Por lo que Espera Que en los próximos Años Este mismo Ejecutivo local Siga asumiendo Los gastos De los abuisotes Y trobenado Del pueblo Por obligación La alcaldía Tiene que cubrir Todo este gasto Cuando nosotros Sacábamos El gran Torbenado Y los abuisotes Nosotros andábamos Pidiendo Rogando De casa En casa A las casas Comerciales Que nos ayudaran Hoy La alcaldía Asume Todos estos gastos Hasta ahora Sabe la alcaldía Lo que se gasta En estas manifestaciones Porque estas manifestaciones No es del Torbenado Del pueblo No es de Monimbó No es de Masaya Es de Nicaragua Es más Con este gentillo Hay comercio Se menea La industria Y genera divisas Para la alcaldía La alcaldía Recibe ingresos Si yo no me equivoco Un poco más De un millón De Córdoba Por estas gestiones Entonces Ella es la que Tiene que pagar Como está pagando Ahorita Y nosotros esperamos Que el próximo año Que nosotros organizamos La alcaldía Pague Porque los impuestos Y las recaudaciones Quedan para Masaya No quedan para La bolsa de uno Este ha sido Un deporte Desde la ciudad De Masaya Para voces En libertad En la milcar Gallegos Anuncia En novena edición De Peregrinación Que desde 2009 Ha sido promovida Por dos periodistas Detalles En el siguiente reporte De Ricardo Delgado En conferencia De prensa Se dio a conocer Detalles De la actividad Mariana Que cada año Reúne a centenares De fieles católicos Y que representa La llegada Del cristianismo A nuestro país A través de la Inmaculada Concepción de María 35 embarcaciones Trasladarán A los feligreses El día sábado 21 de noviembre A las 6 de la mañana Del barrio La playita de Corinto Para luego iniciar Su peregrinación Hasta llegar Al puerto histórico De la posesión En el realejo Así lo dio a conocer El periodista Benjamín Chávez Fundador De esta tradición Hemos iniciado Desde hace 9 años Esta peregrinación Acuática Que no es Nada más Ni nada menos Que Rememorar La venida De la patrona Nacional Hace 458 años Desde El Convento En la encarnación De Ávila De manos De Santa Teresa De Ávila Que se le entrega A su hermano Y viene a caer A este histórico Puerto de León Esa es la historia Que ustedes han Traspasado De las fronteras Para contarla Y para atraer Cada día Más gente En su travesía Por alta mar La imagen De la Virgen Se hará acompañar Por autoridades Religiosas Y municipales Asimismo Por los periodistas Carol Munguía Y Benjamín Chávez Quienes iniciaron Esta peregrinación Acuática Donde se rememora La llegada De la imagen De la Virgen Del trono A Nicaragua Hace 458 años El actual párroco Eduardo Soazo Destacó Que esta peregrinación Ahora no es solamente De Occidente Sino de toda Nicaragua Porque se trata De la patrona De los nicaragüenses Es un honor Tenerles a ustedes Para anunciarles Con alegría Y con gozo Que la novena Procesión acuática Se llevará a cabo El 21 de noviembre De este año En curso Aquello que comenzó Con una travesía Con Carol Y Benjamín Hoy Yo le decía A uno de los periodistas Esta peregrinación Ya no solo es de De Occidente O de aquí Del Relejo Esta peregrinación Es de toda Nicaragua Nos concierne A todos los nicaragüenses Hace 458 años Benjamín Así es En Crava Por este puerto histórico Del Relejo Esa bella imagen Que es de la encarnación Del convento de Ávila Por manos De Don Pedro Y Omar y Cepeda Llegaban A nuestras tierras nicaragüenses Agradecemos Esa disposición Esa voluntad De poderles llevar Esa noticia A todas las familias Nicaragüenses Sobre La peregrinación De nuestra Virgen Del Trono La ruta teresiana Como se le ha llamado Es considerada Es considerada El punto De la partida Del catolicismo En nuestro país El templo existente En este municipio Según registros De la diócesis de León Y Chilandega Es la más antigua De Nicaragua Construida en tiempos De la colonia Por el rey Carlos V De España En 1535 En el año 1527 En este templo legendario Se oficializaba La primera Santa Eucaristía Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz